¿Quién es un cuartecito? Un cuartecito de la RISC-2, que se llama... Se llama por eso. Muy bien, eso es lo que tenemos pronto porque no las quiero. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Pero no hay un cuartecito de la RISC-2, que se llama... Y como vean, a todos los que se llama, 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 se llama... Y como vean, se llama, 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 se llama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!